Hola hola amigos, pues la cuenta oficial de Hexatlón Estados Unidos ha dado a conocer un nuevo avance de lo que veremos en la competencia por una increíble camioneta, y es que en este avance podemos escuchar que el tiempo no dará tregua, refiriéndose a que veremos que el clima simplemente no ayudará, ya que la lluvia poco a poco va a ir desgastando a sus compañeros, y es que claramente recordamos que será todos contra todos, siendo que ahora conocemos que el tiro final será derribar los cubos a través de diferentes tiros con costales de arena, y es que podemos escuchar a Erasmo mencionar que Antoni, Rafa, Jacobo y Zeus estarán dejando todo en la pista, regalándonos emociones increíbles, ahora que lo que más nos llamó la atención es que podemos escuchar que tendremos una final inclemente, y es que en el vídeo podemos ver a dos mujeres, reconociendo a Denny por la protección de la rodilla, haciendo los tiros finales con los sacos de arena, mientras que del lado de las rojas me parece que podría ser entre Sofía y Kareli, pero aparentemente podemos ver que Kareli está en el fondo apoyando a su compañera, lo que nos deja que seguramente es Sofía quien posiblemente podría llegar a una final con Denny, ¿se imaginan cómo ha regresado Denny? En caso de que llegara a una final con Sofía, realmente estaría regresando con todo, ahora que hemos estado viendo dos teorías en redes, por un lado se menciona que nadie se llevará el automóvil, lo cual podría ser, ya que recordemos que la prueba final es que elijan entre tres estrellas, de las cuales solamente una estrella contiene el auto, ahora que la segunda teoría que se está mencionando es que ahora sí Valeria se podría llevar el automóvil, dos teorías que solamente se están mencionando en redes, por lo que podrían ser simplemente rumores, pero, ¿ustedes qué opinan? ¿se imaginan una final de Denny y Sofía en la primera ronda? Con una Denny de ese nivel los azules se reforzarían bastante, pero me encantaría escuchar sus teorías en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.